Hasta el corregimiento San Rafael de Chucurí llegó la Alcaldía Distrital en cabeza del alcalde Alfonso El Hach y la gestora social Lida Cristian con el Carnaval de la Alegría, con el ánimo de llevar actividades de recreación a los niños, quienes durante meses han sido afectados por el encierro que se ha tenido que llevar a cabo por la pandemia. Es muy importante para nosotros siempre llevar alegría a los niños y niñas, junto a los programas sociales, a todo lo que hacemos por ellos, pero en este caso particular a los niños de la zona rural, que han estado aislados desafortunadamente por todo el tema de la pandemia, pero aquí está la Alcaldía para llevarle también una sonrisa a todos ellos. Y aprovechamos, hicimos una muy buena jornada de trabajo con diferentes secretarios y asesores de la Alcaldía, revisando temas de agroindustria, revisando temas de servicios públicos, estuvimos visitando las diferentes instalaciones del puesto de salud, del colegio y organizando todo lo que es la agenda de trabajo de este final de 2020 y el próximo 2021. La gestora Lida Cristian aseguró que durante los fines de semana se estarán llevando a cabo estas actividades en las diferentes comunes y corregimientos de la ciudad, con el fin de llevar alegría a los niños del distrito. Esta es la nueva realidad, esta es la nueva normalidad para nosotros y eso no nos detiene. Llegar a cada punto de Barranca Bermeja con alegría, con este carnaval de felicidad, es indescriptible. Nosotros estamos felices y queremos decirle a toda Barranca Bermeja que gracias al apoyo de todos ustedes, de un equipo de trabajo hermoso, porque esto no es solamente alcalde y gestora distrital, esto es un conjunto de esfuerzos de distrito, de secretarios, de equipos de trabajo dispuestos para llegar a ustedes. Los niños beneficiados y los habitantes del corregimiento agradecieron este tipo de actividades que permitieron la recreación de los más pequeños de las casas. Agradecida con la alcaldía porque se acordó de acá del pueblo y eso, y pues por los niños sí, porque los niños pues sí, se sienten contentos, porque hacía rato por lo de la pandemia pues no se había podido compartir así. Lo que está haciendo la primera dama pues me parece que los niños pues les agrada todo eso. Que muchas gracias, vuelvo y les digo muchas gracias por verse en acordado pues de acá del pueblo, haberlo tenido en cuenta, verse en acordado de los niños. Gracias al alcalde, a la primera dama, los niños muy contentos, todos alegres, en esta cuarentena, todos con su protección de bioseguridad y contentos por todo, por los detalles, los regalos. Esta actividad se aprovechó para realizar un recorrido por la escuela, el puesto de salud y revisar temas de servicios públicos y de recreación en este sector.